buenas amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy estamos haciendo una seguida de reacciones de fútbol porque estamos en las eliminatorias al mundial de catar así que hoy hoy jugarme chile venezuela qué ganó venezuela que para mí no sé si ganado por ahí un empate bien después vimos ahora sí que también loco la verdad que no es que la rompió el resultado fue demasiado me parece no pero que le ganó 0 uruguay y ahora y ahora vamos a ver a argentina que argentina se va a enfrentar a perú que la verdad es que los últimos enfrentamientos que tuvimos estuvo muy muy complicado muy reñido todo pero bueno nada la ilusión siempre presente hoy espero que ganemos pero que ganemos primero necesitamos ganar sí o sí así que espero que ganemos tengo mucha fe en el piste gonzález y bueno nada que el vídeo meta su gol sería genial también que es el mejor jugador del mundo ya lo sabemos ya nos falta ni que lo diga pero nada es como que me gusta que él tenga un buen partido básicamente porque porque por él porque me gusta verlo brillar está acá la bandera de brasil porque estuvimos hinchando por brasil hace un rato les recuerdo a los que no saben que me voy a jugar para allá así que nos vemos ahora en esta reacción de argentina versus perú por favor roco cobrame una mano y tarjeta pero más cercana al área pide amarilla a messi no era una jugada estas son las las últimas las manos bien abiertas eh falta mano boludo tú aquí ¿qué? ¿cobraron penal? no boludo me estás jodiendo no fue penal si cobran penal si cobran penal loco vayanse todos a la mierda así nomás te digo si cobran penal se van todos al carajo loco o sea es cualquiera es cualquiera el fútbol es cualquiera vienen de cobrar de no cobrarnos un córner vienen de no cobrarnos un córner loco y ahora ¿qué? ¿estamos todos locos? encima va a elevar el árbitro cualquiera no, no puede cobrar penal más bien loco Dios y este es Locheviso y va a enganchar Locheviso y Dile González ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pirito González! ¡Qué lindo un gol! ¡Qué lindo gol! ¡Todo bien! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Dile González! ¡Uf! ¡Dile González! ¡Para que froten los corazones argentinos! Dios ¡Dile que necesitamos ganar loco! ¡Hay que ganar! ¡Firme en el fondo! ¡Pare de presa! ¡Oh! ¡Ay! ¡La concha tuya! ¡Boludo! ¡Mirá! ¡Te la tiró! ¡Te la tiró! ¡Un brumbillar! ¡Te la pasó a Messi! ¡Papi! ¡Mirá! ¡Solo! ¡Gol! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Vamos! 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 ¡Qué bolas! ¡Para acá! ¡Muy bien! ¡Cambetita! ¡Ahí! ¡Taca! ¡Taca! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Para que froten los corazones el fútbol de hoy inició Messi! ¡El pase fue en el otro partido! ¡Mandame el bar! ¡A ver! ¡Mandame el bar! ¡Quién lo voy a del bar! ¡A ver! ¡Mandame el bar! ¡A ver! ¡Mandame el bar! ¡A lo metido! ¡Degónde lo fue en el tiempo! ¡Vin por lo Chimso! ¡Me dijo el Otávio Fijo! ¡El pase largo! ¡Para el caballo! ¡Ya la vi en el centro de González! ¡El Messi! ¡Aaah! ¡Ay boludo! ¡Ay boludo! ¡No! 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 ¡Ey! 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 A ver, a ver a ver si si María puede mufar un partido que va ganando 2 a 0 a ver qué onda ¡Uh! 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 ¡Vamos Messi! ¡Vamos Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, la verdad que un partido que Argentina necesitaba ganar me gustó mucho como jugó Messi, si bien no metió su gol y y bueno, y faltó pero me gustó mucho como jugó la Argentina en general me parece que se está acercando a la construcción del equipo que todos queremos eh... nada, que decirles amigos, amigas estoy feliz porque ganó mi equipo estoy muy contento ya me quiero poner a editar todos los partidos para subirlos y ver qué opinan ustedes experiencia rara hasta hacer una maratón de reacciones de fútbol porque es como que bueno viste, me pasa que cuando miro otras naciones que no son las mías, es como que lo miro como si fuera un partido porque me gusta el fútbol pero es como que no lo siento tan a pecho viste, pero bueno, nada, estuvo bueno estuvieron buenos los tres partidos el de Chile y Venezuela, me sorprendió el resultado el de Brasil y Uruguay estuvo entretenido por momentos por momentos medio plancha pero la verdad que fue un buen partido Brasil tiene ese plus que es Brasil y bueno y Argentina ganó y ganó con dos bolsitos hermosos los goles no sé, me gustó bastante como dirigió el partido si bien nada, que se yo no tengo nada para criticar hubo una de las que fueron cagambolas en el área que fue terrible pero bueno, ahí quedó, así que bueno les agradezco mucho a todos por estar en este video nos vemos en el próximo video así que sean prendidos a mi canal no olviden suscribirse bye bye